Hola, hoy tenemos en pocas palabras al profesor Fabián Zanabria Sánchez, él es profesor adscrito al departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Humanas de la sede de Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Zanabria, su opinión con relación a los grupos políticos, sobre todo de derecha, y los grupos religiosos, cada vez más creciente. Bueno, pues depende también del contexto, porque una cosa es en el mundo y otra cosa en Colombia. En el mundo las cosas se están moviendo también hacia fundamentalismos extraordinarios. En Colombia sí, hay todas las tendencias posibles. Yo pienso que en una democracia deben convivir todas las opciones religiosas, pero no debe haber una que prime sobre las demás, ni la opción del Opus Dei, ni la opción ultraderechista, ni la opción atea, ultraizquierdosa. No, se supone que todos cabemos en una democracia. Usted hizo sus estudios de posgrado en Francia, su experiencia en ese país, ¿qué le gustó? Pues yo lo quiero mucho y me siento muy honrado de ser el comisario general del año Colombia-Francia 2017, en donde con más de 600 eventos, en la primera temporada Francia está en Colombia, y en la segunda Colombia era ir a Francia, pues estamos estableciendo un vuelo entre dos orillas, un poco como el contradón del don, soy lo que soy gracias a Colombia y gracias a Francia. Entonces, evidentemente, para mí ese país es tan adorado como Colombia, me gusta muchísimo. Pienso que también ahora, con la elección de Manuel Macron, sostiene la utopía europea, la relanza. Ojalá que los extremistas de extrema derecha y extrema izquierda lo dejen gobernar. ¿Usted cree en Dios? Sí, yo creo que Dios está en todo, Dios es todo, Dios está hasta en la mierda. ¿Le gustan las mascotas? Uy, me fascinan, yo creo que sin los animales, ¿qué sería de nosotros? Casi que el santo de mi devoción, aunque no soy católico practicante, es San Francisco de Asís. ¿Por qué? Porque hablaba con los animales y los animales les respondían, es como yo que hablo con mi gato y mi gato me alega y me, permanentemente, yo soy un fanático de los gatos. Si estoy conversando con un amigo y veo un gato por ahí a la esquina, me quedo conversando con el gato. ¿Cree usted que algún día Colombia tendrá un presidente ateo? Yo creo que ya los ha tenido, ha tenido hasta presidentes mazones, como ha tenido presidentes y alcaldes homosexuales, pero lo que pasa es que no salen del clóset. Entonces yo creo que un día abiertamente alguien saldrá del clóset y obviamente gobernará este país. Difícil será, un poquito más difícil, pero ojalá que algún día ocurra que tenga una presidenta negra y lesbiana. Dos cosas que no todo lo irá de una persona. Pues que la ramplonería, la ramplonería me parece algo aterrador y hay un personaje que la encarna que es Andrés Pastrana, el de diciendo y haciendo, que puede arrastrarse hasta los pasillos del club donde almuerza Donald Trump simplemente para cambiar de opinión y joder la vida. Entonces la ramplonería, eso sería una particularmente. Y la otra la cobardía, la solapadez, el hecho de ser un poco albino, de ser anodino, de hacerse el de la vista gorda, de mirar para otro lado. Entonces dejemos las ramplonería y solapadez. ¿Su escritor favorito? Fernando Vallejo, colombiano y en el mundo Samuel Beckett. ¿Por qué le gusta tanto Vallejo? Somos amigos porque le gustan los animales, porque dice muchas verdades de este país, a pesar de que obviamente él es una retaíla extraordinaria. Yo logré cuando fui decano de Ciencias Humanas que la Universidad Nacional de Colombia, con todo su espectro pontifical, le concediera un doctorado a honoris causa y me tocó convencer a los decanos paisas que se opusieron, diciéndoles es que no es que Vallejo, la universidad honre a Vallejo, es Vallejo quien honra a la universidad. Y bueno, lo logramos, como Condor y Salcedo. ¿Un país que le gustaría conocer? Canadá. Yo quiero ir a Canadá, me da miedo el frío, porque debe ser un frío terrible, pero la parte francesa me llama mucho la atención y ahora tienen un primer ministro extraordinario, Justin Trudeau, me parece genial, tan genial como Macron. Yo creo que hay una nueva ola política en el mundo, un poco más centrista, ya no es ni la derecha ni la izquierda, ni los conservadores ni los liberales. Yo creo que hay que ser liberal que conserva y conservador que libera. El profesor Fabián Sanabria estuvo con nosotros en pocas palabras. Sesquicentenario Universidad Nacional de Colombia, patrimonio de todos los colombianos.